Ay, ¿qué será lo que quiere ella? Quiere salir a vaciar la botella Y emborracharse Ella no cree en el amor Dice que sola es mejor Que no vuelve a enamorarse Una desilusión Tirieron su corazón Y de eso quiere vengarse Ay, ¿qué será lo que quiere ella? Quiere salir, gozar, pasear la botella Y emborracharse Ay, ¿qué será lo que quiere esa mujer? Quiere salir, barrear, gozar y beber Y no enamorarse Ella lo que quiere es pasarla bien Ella lo que quiere es amanecer Y emborracharse Ella lo que quiere es pasarla bien Ella lo que quiere es amanecer Y no enamorarse Y le vamos hasta el amanecer mamacita Marco Silva Así es Es una linda mujer Pero no vuelve a querer Que ella no fue la culpable Toda su historia cambió Esa es toda la razón Fue por un cabrón fallarle Ay, ¿qué será lo que quiere ella? Quiere salir, gozar, pasear la botella Y emborracharse Y emborracharse Ay, ¿qué será lo que quiere esa mujer? Quiere salir, barrear, gozar y beber Y no enamorarse Ella lo que quiere es pasarla bien Ella lo que quiere es amanecer Y emborracharse Ella lo que quiere es pasarla bien Ella lo que quiere es amanecer Y no enamorarse Ay, ¿qué será?